hola qué tal en este vídeo vamos a ver una de las opciones que tiene whatsapp para poder hacer que por ejemplo los clientes o los usuarios que visiten nuestra página web se comuniquen de forma muy rápida y sencilla a través de whatsapp que seguro que es una de esas aplicaciones que tienen pues la mayoría instalada en sus teléfonos móviles no sólo a través de teléfono móvil sino también a través de página web así que vamos a ver cómo lo podemos hacer en este caso bueno voy a abrir mi página en yo utilizo wordpress para gestionar lo que es mi sitio web y imaginaos que quiero poner pues este código de whatsapp que nos permite pues eso poner un enlace y simplemente la gente cuando pulse podrá abrir su whatsapp para escribirnos voy a coger la opción del widget porque la idea es que lo voy a poner aquí de ejemplo pues debajo en este hueco que tengo en lo que es el pie del sitio del pie de la página principal y que se va a quedar en proceso en el pie de página de toda la web en este caso pues bueno voy a poner texto lo voy a llevar hasta lo que es el hueco que tengo para este footer 3 en mi plantilla aquí de wordpress y lo que voy a hacer es poner aquí por ejemplo pues la frase pulsa aquí para escribirme por whatsapp esto está genial en vez de tener a lo mejor un chat instalado en la página web pues que directamente nos puedan escribir por whatsapp si somos a lo mejor una tienda pequeña o un restaurante y estamos dando la opción a los usuarios incluso de que nos reserven o no se comuniquen con nosotros a través de whatsapp para hacernos un encargo pues podríamos hacerlo de esta forma tan sencilla en este caso vamos a seleccionar voy a poner este insertar enlace y bueno esta opción yo lo voy a poner aquí como un texto y luego un enlace pero también pues oye si queremos poner a lo mejor el simbolito de whatsapp la imagen de whatsapp y que al hacer clic en esa imagen pues sea como se abra este enlace pues también es otra idea en este caso voy a insertar el enlace me voy aquí a la tuerca más que nada para poder comprobar que se abre el enlace una pestaña nueva voy a pegar aquí la url y añado el enlace la url os la dejo construida en lo que es el tema de la descripción del post de contenido de la web y así pues podéis copiarlo y cambiarlo por el vuestro por el número de teléfono que queráis poner en este caso pues bueno ya lo tendríamos aquí puesto le voy a dar a guardar voy a recargar la página y ya tengo aquí en el pie de página la opción para que la gente clique se abra whatsapp veis y directamente pues puede enviarnos un mensaje se abriría lo que es la aplicación a través del ordenador en este caso a través del navegador y desde aquí pues ya nos podría escribir escribe igual que si nos escribiera como si hubiera tenido pues nuestro teléfono móvil incluido en sus contactos pero no tiene por qué pues eso guardarse nuestro número de teléfono no seguramente pues ahí si es una consulta rápida no va a estar abriendo su agenda de direcciones de contactos en el móvil y escribiendo nuestro número y guardándoselo sino simplemente si es una preguntilla rápida o una consulta pues así de fácil puede escribirnos por whatsapp qué pasa si por ejemplo lo ve desde el móvil está viendo nuestra página web desde el móvil y tenemos este enlace ya puesto con la API que nos proporciona whatsapp pues mirad voy a mostrar mi móvil en este caso pues nada tengo aquí la página web ya abierta me voy abajo del todo que es donde habíamos puesto directamente el enlace y aquí pues ya tengo la opción en que el usuario puede pulsar veis se abriría lo que es la url de la API que hemos construido con nuestro número de teléfono y ya simplemente al darle enviar mensaje aquí ya la gente nos podría escribir tenemos otra opción de crear pues un mensaje personalizado y ese os lo dejo directamente en lo que es el post del blog para que podáis construirlo si queréis porque ahí podemos poner incluso una frase y que ya el usuario ni siquiera tenga que escribir sino que a lo mejor oye tengo una duda que nos escriba eso y luego ya nosotros le respondemos pero bueno es una forma fácil sencilla y sobre todo rápida y muy muy fácil para el usuario que quiera escribirnos a través de whatsapp a través de chat y además pues totalmente gratuita esta opción de whatsapp es totalmente gratuita para incluir en los sitios web y donde podamos poner este enlace así que bueno espero que lo utilicéis que os sea de utilidad y bueno hasta otro vídeo hasta luego